Se lo quería probar Ah, vale O sea, esto me lo ponen como... Todavía debería quedar juego, pero esto me lo ponen como muy habitación de... Malo final o algo así O sea, la presentación y tal es como... Hola Yo qué sé, pues si acaso Vamos a ver Un boss va a ver Tiene que haber herida por agua Ojo, un boss final, Mary Uff La van a empalar en directo Qué guapo Por el culo ahí La van a empalar en directo No, pero por el otro lado Es mejor por el culo y hacia la boca Así Pero enséñadmelo explícitamente, hombre Quiero ver las tripas caer No, tampoco Hay un tetragrama, no lo que sea Hay un círculo en el suelo Con un triangulito en el centro Todo el ritual aquí Esto... Tengo que hacer eso por mis pecados Me voy a pelear contra dos Es con el palito, ¿no? Hostia, cómo la clavan, tú Ha sonado sonido metálico de rebotar en... En la pirámide Le voy a tener que matar con el palito Pero con el palito solo me lo ralentizaba Por suerte hemos grabado en la puerta Así que puedo hacer todos los test que quiera En mi puta vida me va a dar tiempo a utilizar el espabadón, ¿no? Ya tengo el albato de la puerta Tiene auto-aim cuando quiere el soplapollas este No parece que con disparos vaya a hacer nada Hay dos círculos en... Dos círculos en el suelo Me voy a comprar las puertas Que ahora están cerradas Hay dos círculos en el suelo Puede que tenga que poner a uno en cada círculo o algo así No creo... Con los palos los puedo ralentizar Pero no creo que vaya más abajo en el palito Y con las balas Parece que rebotan en el casco O sea que está guardando Balas todo este tiempo para nada Tiene que ser lo de ralentizarlos Y poner a cada uno en un círculo Y pasa algo... Voy a probar a disparar un poco más Pero vamos que no... No tiene rica Me hubieran matado ahí ya, ¿eh? Hay un círculo aquí y otro en el otro lado Disparar no sirve para nada Disparar no sirve para nada Con Spawn Gigante nunca me va a dar tiempo De ellos son más rápidos Cúrate No tengo ni puta idea de qué hay que hacer Pero ¿cómo pueden cerrar esto? Esto es un porcento para la trama Ya ves, tío ¿Qué rango tiene el hijo de puta? Pues no sé qué hay que hacer Lo único que se me ocurre Ralentizarlos con el palo E intentar pegarlos por la espalda A ver si... No sé No se me ocurre nada O sea, si es un combate público Tiene que ser algo relacionado Con los círculos que hay en el suelo Y la jetta un poco... No sé Ojo que no tengo ningún arma No tengo ni puta idea What the fuck Se ha vuelto loquísimo Disparando no creo que vaya a ser Si es que suena como rebotan las... Las balas Pero me han dado un montón de munición O algo tiene que ser Ojo Ha tenido una animación de stagger Eso es que le duele O sea, que sí que está teniendo efecto O sea, que sí que puedo disparar Hay una animación como de Stagler O sea, que sí que hace algo disparar He guardado el rifle para... Para algún momento como este Así que... Aunque sea malgastarlo Vamos a comprobar Yo creo que simplemente hace el stagger Pero no estoy quitando vida No creo que esté haciendo nada aquí Ay, qué puta madre Se me ha ayudado a recargar No creo que esté haciendo nada Uff Nah, no estoy haciendo una puta mierda No creo que esté haciendo nada Usa el poder del amor Pero cómo puede ser... Eso lo leí Ah, no tengo ni idea No tengo ni idea Aquí en el círculo no Si lo ralentizo con el palo Y luego lo meto con el espado Estoy gastando todas las operaciones Menos mal que te dejan guardar la puerta Pero es que son dos Si ralentizo uno con el palo Me va a pegar el otro Mientras utilizo el espadón A no ser que lo ponga la infinita india Como ahora Solo me quedan ampollas Bien Ah, le ha metido un lanzazo por el culo al otro Tendrían que haberse matado entre ellos Vaya putada los juegos sin barra de vida de enemigos ¿Qué pasa, Nibblade? Ah, vaya putada los juegos En los que no sabes cómo derrotar al boss O sea Pero sí No sé cómo derrotar al boss Porque no sé si Mis disparos le están haciendo daño Así que sí La puta barra de vida Pero No tendría mucho sentido Que me pusiera en barra de vida tampoco Porque entonces Perdería toda la gracia ¿Cómo tarda el puto cuchillo de mierda? Ah, Nibblade ¿Tú te has pasado este juego? Eh, entra curiosidad Si cargo ahora Toma Eso está funcionando Definitivamente eso tiene que haber funcionado He oído chicha ahí, eh Que va, no lo he jugado nunca Pero para lo viejo que parece que tiene Pintón, la verdad Silent Hill 2 Un clásico Ah, yo no lo he jugado nunca Esta es la primera vez Y Todo el mundo me decía Tío Silent Hill 2 es la polla Es el mejor de la saga Es el mejor juego Que he jugado nunca El terror No sé qué Júgalo, júgalo, júgalo Y aquí estoy jugándolo Ah, te digo Yo que tú O sea, de lo que he visto del juego hasta ahora Está bastante guapo Así que te diría que Te has spoileado Te acabas de spoilear una parte importante Porque ya has visto a estos dos Ah, te diría que no vieras mucho más Y que lo jugabas tú la saga entera Llevo un rato viendo Y no me ha disgustado la verdad Pues, eh Júgate el 1 El 1, de hecho Lo tengo subido en YouTube entero Y demás Y lo jugué antes que este Porque Me pedían que jugara el 2 Pero yo nunca había jugado la saga, ¿no? Entonces jugamos al 1 Lo subí entero a YouTube Y toda su puta madre Ah Y ahora estamos con el 2 Si por lo que sea No te quieres ver O sea, no te quieres jugar el 1 entero Que te lo recomiendo Ah Tienes la opción de Verlo en YouTube Que lo tengo Hostias Estoy muerto Que lo tengo ahí entero Seguir esperando que acabe Para que juegue al 3 Ah Estoy en una muy mala posición Ah He jugado al 1 y al 2 casi Consecutivo O sea Tenía planeado darle un poco de tiempo Antes de Estoy muerto aquí Ahora que sabía Lo que funcionaba, tío Ahora que sabía Lo que funcionaba Vamos He gastado todas las curaciones Que había forneado Durante mil años Vale Ya sé lo que funciona aquí, gente Ya sé lo que funciona aquí He oído hueso Cuando he utilizado esta He oído hueso No, pero Hazlo bien Pallazo Hostia El otro por el otro lado Tengo muy pocas curaciones No sé si Me va a dar suficiente Tengo que esperar un poco más Me he esperado demasiado Me he esperado demasiado Buah Es que tiene un sonido Que se Muévatelo Hijo de puta Ah El 1 TV En bastantes streams Me dice una mínima idea Me van a ver Los cazatriángulos Esos Los pirámides Ah Ese Yo creo que De juegos de terror El puto enemigo más famoso De toda la historia De los videojuegos Seguro que tú Sin Sin haber jugado esta saga Y yo Sin haber jugado esta saga Ya hemos visto el primer En más de un sitio O sea Es súper 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 famoso Me quedan dos putas ampollas Tío Llevo ahorrando Todo el puto juego Y al final Todas las balas que ahorré Durante todo el juego No me han servido Para absolutamente nada Tío Llevo ahorrando Todo el puto juego Balas Al final Para no usarlas Tío ¿Qué pasa José? Muy buenas Tío Ah 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 He leído todo He leído todo Horrible posición Acabaste Estaba ahí Súper jodido Tío ¿Qué pasa Legacy? Muy buenas Tío Empieza a llegar toda la gente Ya hay Habitual del Del puto canal A ver Vamos a Salir de aquí Lo primero Casi me hacen la misma Tío Casi me hacen la misma Yep Ya estoy por aquí Esto es lo único Que he visto Con lo que Suena sangre Vamos Mata Algunos ya Mata algunos ya Mata algunos ya No sé si Le estoy pegando Siempre al mismo O estoy dividiendo Los hits O algo Pero Alguno debería estar A punto ya Joder He metido como Ocho paazas Entre los dos Supongo Un what the fuck ¿Qué dices? Como goto Y no en vano Pues la parida Y veracidad de esta Un día Bendicará al vigilante Y al virtuoso Pasamos el puto Niplit boss Con el buen Prime Muchísimas gracias Tío Ahí estábamos Apoyando el puto Canal Muchísimas gracias Loco por Por el apoyo Tío Por la sub Ahí estábamos Con el puto Prime Esto lo hacen Ya 11 subs En el canal Somos 11 ya Así que De puta madre Loco Creo si Desde que me operaron No sé cuántos subs Habré perdido Porque no lo he mirado Pero El último número Que miré Fueron 10 Así que seríamos Ya 11 Supongo que habré perdido subs Porque no estaba haciendo stream Desde la operación Pero bueno No me queda La última ampolla Gente La última ampolla Si no se muere Al menos uno ya Estoy jodido Estoy jodido No se mueren No se mueren No sé Estoy empezando a dudar De si les estoy quitando daño O no Porque es que no se mueren Y con la pistola Con el rifle Conseguía stagger Pero no No sonaba que estuviera haciendo daño Nada Suena a que rebota En la puta cabeza Pero mira Al menos para Cuando me maten Y demás Ya sé lo que tengo que hacer Y tendré todas las curaciones Y demás Pero Les he metido 25.000 hostias Y no se pudo Bueno Vamos ahí Ojo Uno ya está Porque se está yendo al círculo Como que está listo O se están yendo los dos He ganado He ganado De puta madre Lo malo Casi prefería reiniciar la partida Tío Hostia Loco No hacía falta Casi prefiero reiniciar la partida Porque he gastado literalmente Todas mis putas curaciones Casi prefiero reiniciar Y sabiendo como se hace No Obviamente no voy a hacer trampas Porque eso sería hacer trampas Pero Me hubiera gustado Que me hubieran matado Y como ya sabía Como hacer el boss A volver a hacerlo Porque Que se pucu Se han atravesado La puta garganta No jodas Esto es una putada Que flipas Esto es una putada Que flipas Porque ahora Para lo que quede de juego Estoy con cero Putas curaciones Estoy con puto cero ¡Gracias!